Debemos darle crédito a este Audi RS3, que sí, es el hermano mayor del coche que nos llevamos al Gran Premio de España. Y sí, este tiene 400 caballos en lugar de los 310, que se nos quedaban un poquito cortos en Barcelona. No, hablando en serio, no se nos quedaron en absoluto cortos, pero este es ya el remate del tomate. Esto es la entrada a la gama RS. Aquí está RS3, RS4, RS6, y el TT RS también, pues aquí está la puerta de entrada. Y madre mía, qué puerta de entrada, Tomás. Te describo un poquito el coche, ¿vale? Así, a grandes rasgos. Este coche ya he dicho que tiene un motor 2.5 de 5 cilindros, que tiene 400 caballos, 500 Nm de par máximo, ahí es nada. La tracción integral, tracción integral 4, de la que hablaremos un poco más adelante, porque tiene una peculiaridad en este coche que no tiene en otros. Y tiene, evidentemente, un cambio automático de 7 velocidades, S-Tronic, doble embrague, ahí no hay mucho nuevo. Pero yo creo que lo primero es describir el coche por fuera. ¿En qué se diferencia del resto de la gama Audi A3? Bueno, pues evidentemente, primero esta parrilla negra, panal de abeja, por supuesto el logo RS3, los cuatro aros en negro. Y fijaos, aquí las entradas de aire son verdaderas. Aquí hay un radiador, como Dios manda. Aquí hay una entrada de aire que sirve para los frenos. Aquí hay mucha entrada de aire para más radiadores, porque recordemos, este bicho tiene un turbo así de grande, con lo cual necesita todo tipo de refrigeración. No es fingido, es real. ¿Qué más, Tomás? Vamos a hablar un poquito también de aquí en el lateral. Tenemos frenos carbocerámicos en el eje delantero, 380 milímetros de diámetro, o sea, unos frenacos de primera magnitud. Las ruedas, 265 milímetros de anchura delante, 245 detrás. O sea, ruedones también de primera, que es lógico si tenemos en cuenta que hay que poner 400 caballos en el suelo. Lo que pasa es que eso a Audi se le da bien, ¿no? Lo de poner la potencia en el suelo, sobre todo con los coches de tracción integral, se les da francamente bien. En este coche, me atrevo a decir que de una forma especial. Y es que vamos a hablar un poco más de este lateral del coche y vamos a la trasera, que es donde quiero llegar, quiero llegar. En un Audi quiero llegar al eje trasero, increíble, ¿no? Fíjate, aquí tenemos también salidita de aire, que existe, no es mentira, es para reducir la sobrepresión del paso de rueda. O sea, que sí que tiene un aspecto funcional, además de estas taloneras tan guapas, en negro brillante. Negro brillante, por supuesto, opcional. Hay muchos opcionales en este coche, pero ya llegamos al eje trasero. Aquí es donde quería llegar. Primero, no tenemos discos carbocerámicos, aunque la verdad, tampoco le hacen falta, frena muy bien con estos discos de acero. Pero sobre todo, lo que hay detrás de los discos es lo que me interesa. Porque este coche tiene un diferencial trasero y a sus lados tiene unos embragues multidisco que sirven para repartir el par entre una rueda y otra. Es decir, no solo manda par al eje trasero, sino que dentro del eje trasero reparte entre una rueda y otra en función de, sobre todo, el programa de conducción que hayas elegido, el tipo de conducción que vayas a hacer. El coche es muy listo y sabe cuánto par tiene que enviar a cada rueda. Esto, traducido a cristiano, ¿para qué sirve? Pues sirve para que el coche gire mejor. Porque ya hemos hablado del diferencial muchas veces en el programa, en Twitch Soy Motor. ¿Para qué sirve el diferencial? Para que en una curva una rueda sea capaz de girar más que otra. Porque resulta que una rueda va a hacer más metros que la otra. Entonces, si la rueda exterior en una curva izquierda, por ejemplo, la rueda trasera derecha, es capaz de recorrer más metros porque le llega más par, lo que conseguimos es que el coche gire antes. Y eso es precisamente lo que consigue este Audi RS3. Y en ese sentido es completamente diferente a otros Audi RS3 que he probado. Porque ya soy muy viejo y he probado varias generaciones de este modelo. Y este es con mucho el mejor. Y se debe fundamentalmente a ese torque splitter que lleva a los lados del diferencial trasero. Pero bueno, me estoy yendo a lo mecánico cuando todavía no he descrito del todo lo estético. Fijaos, labio de carbono. Este ya lo conocíamos del S3. Aquí la verdad es que está pintado de negro brillante, pero está hecho en carbono. Y luego, aquí abajo, las salidas de escape ovaladas guapísimas con una mariposa que luego veremos para qué sirve. Porque esa mariposa es la que le da un sonido u otro a este RS3, que también cambia de sonido en función del programa de conducción que elijamos. ¿Eso es básicamente el coche por fuera? Bueno, no. Hay que decir algo más. Porque el eje trasero tiene un centímetro más, 10 milímetros más de anchura. La vía trasera es superior y el eje delantero tiene 30 milímetros más de vía delantera respecto al resto de la gama Audi A3. Es obvio que este es un A3 Sedán, que por cierto nos han chivado, que es el preferido. Seguramente porque es el coche que se ha utilizado para las competiciones de turismos y demás. Tiene mejor aerodinámica también. Y es el preferido de los compradores de este modelo. Y otra cosa que nos dicen es que el que lo prueba, se lo compra. Si tiene el dinero, evidentemente. De dinero, si queréis hablamos ya para que luego nos llevéis desilusiones. Este coche parte de 80 mil euros. 80 mil euros. Y con todos los opcionales que lleva esta unidad, supera largamente los 90 mil. Estamos hablando de casi 95 mil euros. Esta unidad que tenéis aquí delante y que ya hemos probado bastante bien. ¿Y por qué la hemos probado bastante bien? Bueno, porque estamos donde estamos. Esto es la escuela FAST del circuit de la Comunidad Valenciana, Ricardo Tormo. Aquí estos señores hacen, sí, 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 tienen un asfalto muy abrasivo, lo cual viene muy bien para tener mucho agarre. Pero sobre todo se realiza todo tipo de cursos de conducción. Y no me cansaré de decir lo importante que es hacer cursos de conducción. Si os gusta conducir, conducid. Pero conducid con seguridad, conducid con aplomo, conducid con técnica. Y la técnica se coge en los cursos de seguridad. Pero bueno, la cuestión es que estamos en un escenario donde hemos podido probar bien el coche. Y os voy a enseñar más cosas del coche. Esta vez, dentro. Si me acompaña Giorgio para dentro, os explico. Bueno, lo primero, se nota esas taloneras tan anchas que tiene, pues hace también que el acceso sea más ancho. Aquí tenemos más de un palmo para llegar a sentarnos en el coche. Merece la pena. Y luego, por supuesto, aquí en aluminio tenemos el RS3. Y ahora lo que voy a hacer es sentarme. Con permiso de nuestro amigo Giorgio. Me siento y os cuento algunas cositas. Como por ejemplo, que tiene un volante asimétrico, achatado por abajo, con su marquita de centro aquí arriba, roja. Y el rojo nos acompaña en muchos sitios de este habitáculo. Como por ejemplo, esto también es opcional, esta línea central en los aireadores, que nos acompaña de lado a lado. Es opcional. Es un poquito macarra, quizás sí, pero ¿qué más da? A mí me gusta. La cuestión es que, además, en el botón de arranque también tenemos un ribete rojo. ¿Y qué hay de los asientos? Pues fijaos en los asientos. Los asientos tienen alcántara roja en los hombros. Los asientos tienen el reposacabezas integrado. ¿Esto es de serie? Esto no. Esto es opcional. Lo que también tiene de rojo son las costuras. Y las costuras con esquema panal de abeja. Muy bonito, pero sobre todo, muy cómodo. A mí me gusta. Realmente me he sentido, desde el primer instante que me he sentado, perfectamente en casa. No sé por qué los coches alemanes, en ese sentido, hacen asientos que me sientan bien. ¡Epa! La cuestión. RS, luego RS, porque estamos obviamente en un RS. Y hay otro RS que me gusta todavía más que este. Y es, sígueme con el dedo, sígueme con el dedo, este RS. ¿Y para qué sirve este RS? Pues lo vas a ver enseguida, Tomás. Yo pongo el contacto, hace unos cuantos ruiditos, que lo pongamos en la P. Pues sí, de acuerdo, lo ponemos en la P. Y inmediatamente le damos, bueno, le damos aquí, vamos al botón RS. ¿Y qué pasa? Que inmediatamente se activa una diferente forma de mostrar los datos en el Virtual Cockpit. ¿Qué es el Virtual Cockpit? Pues bueno, básicamente es la instrumentación digital de toda la vida. Lo que pasa es que en Audi, que fueron de los primeros en incorporarla, le llamaron Virtual Cockpit. ¿Qué más tengo que enseñar referente a la tecla RS? Pues que se activa en la pantalla central el modo selector de modo de conducción. Insisto, aquí lo tenemos. Ahora tenemos puesto el RS, el modo RS Performance. ¿Para qué sirve este modo RS Performance? Pues para darle control de estabilidad Sport. Ahí, se acaba de ir el mensaje, pero lo voy a volver a hacer. No te muevas de ahí, de la cámara. Bueno, control de estabilidad Sport, o sea, que es menos intervención del control de estabilidad para poder ir más rápido. Y también se nota este sistema en que entrega la potencia de una forma más radical, la dirección se vuelve más directa y más dura. Cambia una serie de elementos para tener la conducción lo más deportiva posible. Sinceramente, yo creo que no sería ni siquiera recomendable en carretera. En carretera, con el modo Dynamic, que va francamente bien, pues ya no necesito más. Ahora voy en el modo Dynamic y hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que hay más modos. Por ser el Audi RS 3, tiene más modos de conducción. Hemos visto el RS Performance, pero tenemos el RS Individual. Y el RS Individual nos permite modificar el Torque Splitter, que es muy importante. Ya hemos hablado de él. Es el que hace que el coche gire más, no sea subvirador, sea mucho más neutro. Y lo podemos manualmente llevar a tres posiciones. Confortable, equilibrado y deportivo. La propulsión, lo mismo. Eficiente, equilibrado y deportiva. Eso es como entrega la potencia. El tren de rodaje, pues, es evidentemente la suspensión. Este coche, como lleva el paquete RS Dynamic Plus, lleva la suspensión adaptativa. La suspensión adaptativa se nota y mucho, porque es variable constantemente. Cambia mucho en función del modo de conducción elegido. Y te da una suspensión más rígida en algunos momentos. Y más suave cuando no la necesitas. ¿Por qué? Porque este coche sabe ser cómodo. Os lo garantizo. En una vía rápida, a velocidades legales. Es un coche silencioso, para mí a veces demasiado silencioso, tengo que admitir, y muy confortable. Se diferencia en poco, una vez vas en marcha, con el modo Efficiency, por ejemplo, de un Audi A3 normal y común. Pero cuando quieres ser diferente, cuando quieres que sea diferente, es diferente. Decía, también cambié la dirección. La dirección, la desmultiplicación y la asistencia. Y por último, el sonido del motor. Discreto, automático, destacado. Destacado, se lo admito. Escandaloso, nunca. No conseguimos que sea escandaloso. Y eso es importante a la hora de analizar este coche, porque siempre tiene ese punto de discreción que le diferencia de alguno de sus rivales. El máximo rival que tiene este coche es el Mercedes-AMG A45S, que ya lo hemos probado en este canal, que hemos visto que es una auténtica bestia, que tiene todavía más potencia que este, que aún así no acelera más rápido que este, este coche es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos. Tomás, 3,9 segundos. Y si hace falta, te lo demuestro. Y consigue una velocidad punta. Bueno, en esto tengo que alargarme, porque de base consigue 250 km por hora. Hay un primer punto de desbloqueo que nos llevaría a una velocidad máxima de 270 km por hora. Y luego, con el paquete RS Dynamic Plus, que lleva este coche, y por eso cuesta 90 y algo mil euros, pues nos vamos a 290 km por hora de velocidad máxima. ¿Necesario? En absoluto. No sirve para nada. Pero supongo que si te gastas 90 mil euros en un coche, o 90 y pico mil euros en un coche, pues quieres que corra todo lo que pueda el motor. Y el motor puede mucho. ¿Qué más comentar sobre este coche? Bueno, lo he dicho, que en cuanto a espacio es perfecto, en cuanto a visibilidad es perfecto, tenemos buena visibilidad trasera, tenemos buena visibilidad lateral, tenemos todo lo necesario. ¿Quieres que te diga algo? No me gusta el sistema este del Virtual Cockpit para cuando ponemos los modos deportivos, no me gusta. Y te voy a decir por qué. Mira, arranco el coche, un momentito, solo un momentito de momento. Y luego, acelero, y fijaos, las revoluciones van de fuera hacia adentro, o sea... Ya, está al revés, ¿no? Me descoloca, sinceramente, no me gusta. Sí que me gusta el acelerómetro, sí que me gusta toda la información que es capaz de dar. Mira, la potencia, el bar, en cada momento, tampoco me gusta que corte a 3.800 vueltas, pero no pasa nada. Luego, cuando te pones en marcha, te garantizo que no corta las 3.800 vueltas. Transporta a las 7.000. Y no le hacen falta más revoluciones por minuto a este coche porque corre como un demonio. Esos 400 caballos que da en banco, yo creo que son más. Yo creo que realmente son más de los que homologa. Corre muchísimo. Hablaremos de eso en breve. Os voy a enseñar el motor. Antes de ponernos en marcha, os enseño el motor, ¿vale? Vamos. Vamos a ver. Como os decía, es un motor 5 cilindros, 2.500 centímetros cúbicos. No es nuevo en Audi. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero cada vez es más potente. Y esta es su última variante. 400 caballos de potencia. Es una barbaridad. Por cierto, estos remates de carbono en la tapa del motor también son opcionales. Pero bueno, veis que el motor está dispuesto transversalmente y hay que apuntar que las suspensiones, que lleva un McPherson delante y lleva un eje multibrazo atrás de cuatro brazos, están reforzadas respecto al resto de la gama. Y menos mal que están reforzadas porque es capaz de dar una aceleración lateral tan bestial que evidentemente pone en mucho esfuerzo las ruedas y todos los componentes móviles del coche. Especialmente con una suspensión que puede ser tan dura. La de este coche puede ser una suspensión muy dura cuando quiere. Digo cuando quiere porque es adaptativa. Entonces, bueno, yo creo que os he dicho ya bastante, ¿no? Bastantes datos técnicos. Tomás, no me estás diciendo preguntas, aunque tampoco las podría leer. Me las tenéis que mandar al teléfono porque si no, no me entero de las preguntas que queréis que contesten. ¿Queréis que arranque el coche y que Giorgio ponga el micrófono ahí atrás? Sí, por favor. Así os dais el sonido. Porque este, al contrario que el S3, no tiene asistencia de los altavoces para sonar más o menos o diferente a lo que emite el motor. Este coche, el ruido que escuchamos dentro, es el que emite el motor y el que sale por los escapes. Y por lo menos os voy a enseñar el que sale por los escapes. Así que, Giorgio, aquí va esto para ti. Esperad cómo lo quema todavía. Hola, buenas tardes. Ni buenas tardes ni nada. Me debes una rueda. Dale, dale. Dale, dale, fuerte. Y como está limitado a 3.800 vueltas en vacío, pues no puedo sonar más, pero suena bastante más. Luego lo veremos en marcha. Decía un usuario, me caben las sillas de los niños. Te caben las sillas de los niños y bastantes más cosas. Bueno, aparte de mis revistas, que no hemos quitado, eso ya me encargaré de quitarlo ahora mismo. Espacio hay y bastante. De hecho, si me permitís, me voy a sentar en el coche, detrás. Vale. Recordemos a alguien que mide casi 2 metros, ¿eh? Quito las revistas. El asiento de delante está configurado para mí y el asiento de detrás me permite meter los pies debajo del asiento y el asiento está en la posición más baja. Y aún me queda un pelín de espacio para las rodillas. En la cabeza, ¿qué pasa? Pues que voy prácticamente rozando el techo. Pero sigue siendo bueno, sigue siendo adecuado. Así podría viajar a donde hiciera falta cómodamente. Cómodamente. Recordemos, esto es un compacto. Esto no es una berlina ni una gran berlina. Es un compacto sedán. ¿Qué es lo que no me gusta de los asientos de atrás? El central. El central es duro, está más alto, ya toco con la cabeza el techo. Me resulta mucho más incómodo, la verdad. Pero los laterales funcionan perfectamente. Por supuesto, los laterales con su redecilla en el respaldo para poner lo que se nos ocurra y demás. O sea que, sí, tiene fijaciones Isofix, que no os las hemos mostrado, pero están aquí las fijaciones Isofix. Claramente, Giorgio, si quieres, muéstralas para poner las sillitas de los niños. Esta es la respuesta más contundente. ¿Y qué hay del maletero? Pues también os lo puedo enseñar. El maletero se ve afectado respecto al resto de la gama A3 Sedan, porque estamos hablando del RS3. Entonces, pues bueno, hay algunas cosas que son un poco diferentes a los demás. Esta bolsa, pues no hace falta. Pero lo que veis es un maletero de 288 milímetros. Ah, sí, y una libreta de Ferrari al fondo que sortearemos y que regalaremos al final de este programa o del próximo. 288 litros es algo razonable. Son siete más de los que ofrece el Audi A3 Sportback. Y me diréis, bueno, ya, pero es que el S3 tenía 340. Sí, es verdad. Pero el Audi S3, debajo, no tenía que alojar esta superbatería que el RS3 sí que necesita llevar detrás. Y la necesita llevar detrás por dos motivos muy claros. El que nos dirá la marca es que necesitan equilibrar las masas. Y cuanto más masa llevamos atrás, pues luego el comportamiento será más neutro. Y eso se lo compramos. Pero, sobre todo, tiene que ir detrás porque delante no cabe. Porque el motor de cinco cilindros enorme, pues simplemente no permite que esta batería quepa delante. Un detalle que no me gustaría dejar de mencionar, que es malo. Este depósito de combustible admite solo 55 litros de capacidad. Y la verdad es que cuando se va muy rápido con este coche, los 55 litros también se van muy rápido. Y ojo, no quiero ser muy crítico con el consumo del Audi RS3. Porque es capaz de consumir perfectamente 8 litros a los 100 e incluso menos. Es decir, para un motor de 2.5 litros de 400 caballos, poder circular por debajo de 8 litros a los 100 es una auténtica maravilla. Pero claro, si damos rienda suelta a la caballería, entonces las cosas cambian y mucho. Podemos irnos perfectamente a 20 litros a los 100 sin ningún problema. Claro, claro es que esto pasa con la mayoría de coches deportivos que hay en el mundo, si no todos. De hecho, lo normal es que consuman todavía más. Pero bueno, decía, ya para rematar detalles, vemos que hay mucho negro brillante. Tanto fuera como dentro. Y fuera, se lo admito y me gusta mucho, pero dentro, cuando tenemos negro brillante, ¿cómo le llamamos? Negro piano. Y el negro piano sigue sin gustarme, Tomás. No es necesario. Por lo menos, lo único que sí le compro es que el Audi RS3, como el resto de los Audi A3, para manejar el climatizador y para manejar la calefacción de los asientos, que es opcional, pero este coche lo lleva. Y algunos elementos clave, como la desconexión del control de estabilidad, como el Start-Stop, pues también se puede quitar con un botón físico. Y eso se lo agradezco. Pero bueno, yo creo que estoy aquí metiendo una cháchara tremenda y lo que quizá deberíamos hacer es dar una vueltecita. Primero, ¿cuál haces? ¿La lanzada o la de derrape? Lanzada. Primero, lanzada. Con el Launch Control. Paso, paso por meta. Pasas. Eso es. Perfecto. Vale. Lo voy a hacer ahora. Ok, ok. Ahora, vale. Pues entonces ahora es salida lanzada, o sea, es la vuelta rápida con el Launch Control. Le voy a dar yo la salida, pero no me traéis vosotros. ¿Vale? Chris, te doy yo la salida, ¿vale? ¿Estáis ready, chicos? Vale, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Ahí va, Cristóbal Rosalén con el Audi RS3, el mini Chester. Vuelta lanzada, ¿eh? Empieza chirriando neumáticos. Vale, está a tope, ¿eh? ¡Uf! Frenada fuerte, ¿eh? ¡Uuuh! Lo controló. ¡Uh, uh, uh, uh! Salida de la última curva. Límites de pista. ¡Tiempo! ¡Vueltón! Vale, esa ha sido la primera vuelta, chicos. ¡Vueltón! ¿Qué tiempo? ¿Me podéis decir, por favor, en qué tiempo se ha quedado? 50 segundos y 14... 50-14, me dicen. Vale. ¡Chris! ¡Hostia, es buena, ¿eh? Es buena. Hemos probado otros coches aquí diferentes y es buena esta. ¡Baja ventanilla, Chris! ¡50-14! Dice que bueno. ¡Vale, yo estoy, eh! Estad para darle espectáculo. Ahora vais a flipar. Vale. Ahora con el RS Rear Torque, ¿no? Antes, antes, estábamos haciendo aquí pruebas. Eso es. Ahora es para derrapar y para darle todo lo gordo. Vamos. Te doy yo la salida de nuevo, ¿vale, Chris? Vamos con ello. 3, 2, 1... ¡Dale! ¿O no? ¡Oh! 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 Ha ido con más calma ahí en la frenada, ¿eh? ¡Cómo le baila la trasera! ¡Oh! 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 Y mira que se nota que está frenando con más calma que antes, ¿eh? ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Va sonriendo, eh! ¡Lo has visto! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡No! ¡Wow! ¡Está loquísimo, tío! ¡Wow! ¡Está! ¡Está absolutamente loco! Esta persona está absolutamente loca, Tomás Lo ha salvado bien, eh 1-0-4 casi No, pero esta era vuelta de absoluto espectáculo A mí lo que me daba miedo, digo, que lo girara ahí entero y pegaba contra la barrera o algo Pues ha estado cerca, eh Ha estado cerca Sí, 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 sí A ver, ya va llegando Madre mía, cómo estarán esos neumáticos y los frenos No pongas la mano No pongas la mano en los neumáticos, digo, que no los toques, que están calientes Y baja, y baja riéndose, eh Un micro No, no puedes hablar a esta, puedes hablar a esta Ah, ¿puedo hablar? Sí, se te escucha, se te escucha Bueno, esto es el RS Rear Torque Y este es el resultado De acuerdo, me he equivocado allí, lo siento No volverá a suceder, pero por lo menos lo hemos pasado bien No sé si habéis captado lo que estaba pasando Y es que, bueno, básicamente estaba mandando en las curvas a izquierdas todo el par a la rueda trasera derecha Con lo cual, facilitaba el que perdiese la trasera en un coche de tracción integral, recordemos Y en las curvas a derechas, pues, mandaba el par a la rueda trasera izquierda Con lo cual, se enroscaba por la izquierda No quiero pensar cómo están los neumáticos Audi, por favor, disculpadme Pero tenía que enseñárselo a nuestros espectadores Y en cuanto a la vuelta rápida, pues, la sensación que da en este coche Respecto a muchos otros que hemos probado en esta pista Es que es de los que mejor gira Y eso en un coche normal, porque esto no es un kart Esta pista, evidentemente, un kart es muchísimo más rápido Pero en un coche de calle, conseguir que rote tan bien Que haga tanto caso al volante Que no subire de una forma tan clara Pues es maravilloso Y ese es el resumen de este Audi RS3 Que para ir rápido, te permite ir muy, muy rápido Y que el motor tiene una fuerza descomunal Solo me gustaría que tuviera un poquito más de fuerza al ruido O sea, el tono me encanta Me gustaría que tuviera un poquito más de volumen Pero supongo que tendríamos que sacrificar una parte del confort En una conducción normal Y eso, pues, tampoco es guay, ¿no? Por último, yo creo que esta unidad No sé exactamente por qué El tacto del freno no me apasiona Pero yo creo que se debe a esta unidad Y no al modelo en general O a la versión en general Así que ese es un poco el balance de este coche Espero que os haya gustado No sé qué pico que quieras Nos ha encantado Nos ha encantado y me ha encantado tus dos vueltas Que le gusta, ¿no? Perfecto Pues entonces lo que vamos a hacer es recoger el chiringuito Revisar los neumáticos Ponerlos a presión otra vez de ir por la calle Y marcharnos con el RS3 Espero que os haya gustado Y que hayáis visto Porque aunque por fuera parece un Audi A3 un poco vitaminado Por dentro es otra cosa Y por eso la gente Los que lo prueban y tienen la pasta Se lo compran Hasta luego Muchas gracias, Cristóbal